Fiesta y descontrol Fiesta y descontrol Fiesta y descontrol Bueno, vamos, doy la gana Esta noche ¡Qué chica! Junto con los amigos Cuedes museadas y internet Esta loca noche loca Frente a la fiesta para las luces Si esto recién comienza Y si no pare que esto Si así va, si hay que amanecer Pasos arriba, todos saltando Que esto no pare, yo sigo Manos arriba, nos esta noche Queremos lo mismo Oh, oh, oh Fiesta es unión Oh, oh, oh Fiesta Oh, oh, oh Fiesta es unión Oh, oh, oh Fiesta Oh, oh, oh Fiesta es unión Oh, oh, oh Fiesta Oh, oh, oh Fiesta es unión Oh, oh, oh Fiesta Orux V-Day Orux V-Day